Denuncias Por hoy, gracias a la solicitud de HCH, el puente se construyó y agradecemos a las autoridades de la Alcaldía Municipal por atender rápidamente el llamado y esperamos que los transeúntes si lo utilicen y no se expongan como suceden en otros lugares. Una gran cosa que los dieron porque ya los carros ya no teníamos miedo, mucho atropellado. Damos gracias a Dios porque ahora ya el que no usa el puente porque no quiere. Estoy agradecida porque pusieron este puente y ahora puedo cruzar la calle segura. Sí, ahora ya no corremos en peligro ahora y pasamos por el puente. Gracias a HCH. En el barrio Villadela de Comayagüelan, a tal de transporte, mi esperanza vecino ya no soporta la gran contaminación de aguas negras que se desprende por el muro de una vivienda. Problema que afecta desde hace aproximadamente más de un año y varios menores se han enfermado por el foco de contaminación que además se introduce a una vivienda. Mientras que los del Servicio Nacional de Acuaductos y Alcantarillado Sana han ido pero nos revisan a profundidad. Tenemos más de un año con este desorden. Sana solo viene y medio mira y no nos ayuda en nada porque ya tenemos este problema de ya bastante tiempo y están niños pequeños que nos están enfermando de diarrea, de vaca, con unas grandes enfermedades por este desorden. El muro de la casa está saliendo y dicen que no es de ahí, pero si usted mira, los hoyos son de esa parte de la cuartería. Cada vez pasada, como le digo, arreglaron una parte porque estaban chocando los tubos de agua potable con aguas negras. Estaban pegando, entonces nosotros bastante nos enfermamos de contaminación. Toda casi mi familia se enfermó por lo mismo, estaban chocando. Ellos arreglaron el tubo, taparon con cemento y el agua siempre busca por dónde salir. Y si usted mira, hay varios lados del muro que se están abriendo y cada vez cuando hay agua, viene en abundancia. O sea, todo esto se había llenado. Ya estamos cansados de que el Sana solo venga, medio toque, medio mire y con la misma se van, solo tocan arriba, allá y ahí nada, miran el problema de dónde es. Porque en HCH tu denuncia es importante y por ende se convierte en noticia. Cualquier molestia en tu barrio o colonia, comunícate con nosotros al 9430-7274. Para HCH Noticias, con la logística de Miguel Ordóñez, la edición de William Padilla con las imágenes de Alejandro Irías, les informó Jocelyn Flores. Denuncias.